8º Congreso de Patrimonio Gastronómico del Estado de Chihuahua Del 22 al 24 de noviembre se llevarán a cabo conferencias, talleres, actividades culturales y exposición de productos regionales. Tendremos actividades desde las 10 de la mañana. Adquiere tu carnet hoy mismo en las instalaciones de la UTECH. Mayores informes al 614-420-3410 ext. 1130 Consulta la programación 8º Congreso de Patrimonio Gastronómico del Estado de Chihuahua Desde La Raíz